I'mma hang out with my friends, ok? No! Why? Porque ya vi la clase de amigas putas que tienes Se miran, se visten, yeden, y hablan como puras putas ¿Y quieres que te dejes salir con esas? Para que vayan a montarse en el tubo? Ha! Mis huevos, no! Ok, I'mma go out No! But why though? Que pregunta mas estúpida! ¿No ves que hay un virus que esta contaminando toda la gente? Y si te enfermas, ahí ves tú como te sales Porque yo no te voy a dejar regresar a esta casa Si te morís, te morís Voy a estar en tu funeral diciendo Por pendeja Entonces no! Alright, the quarantine is done I'mma head out No! Why can I ever go out? Porque yo mando Man! I've been quarantined all my life! I've been quarantined all my life! Alright! Let's wait